Canta Corazón Que mis ojos ya la vieron por aquí Que he soñado con su risa Que he pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta Corazón Que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado en cada carta Que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba Aferrada en mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes Empezar otra mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta Corazón Que en la vida estaba escrito Que ella y yo Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Aferrada en mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Ey, que sin mis besos no puedes Empezar otra mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Y sacarme de tu vida y de tu mente